Una de las maneras más baratas, más económicas de atesorar plata en nuestras casas es guardando monedas junk silver, es decir, chatarra de plata, monedas que en su día circularon, pero que hoy en día ya no circulan y sin embargo se pueden guardar por el contenido de plata que tengan. Dentro de estas monedas en España son muy populares los paquillos, es decir, las monedas de 100 pesetas del general Franco de plata, que es una plata 800 del año 66. Como me habéis preguntado muchos que algunas de estas monedas es posible que tengan valor numismático, en este vídeo vamos a tratar de aclarar cuáles de estas monedas podrían tener un valor numismático y por consiguiente no sería interesante guardarlas como solo plata. Espero que este vídeo sea de vuestro agrado y si es así que os suscribáis al canal Matidia y valoreis este vídeo con un pulgar arriba. Bueno, pues aquí tenemos un lote aleatorio de monedas de 100 pesetas de Franco de plata, es un lote de 135 monedas que han sido adquiridas de varias formas diferentes, pero sin seleccionar. Como ya conoceréis, esta moneda es una moneda que tuvo bastante éxito en su momento, cuando salió, que quiso representar un poco la salida ya de la posguerra, de la crisis económica, y cómo el país podía volver a ser capaz de emitir una moneda de plata. Es una moneda que en el anverso recoge un tipo numismático muy característico de la moneda española, en la cual vienen reflejadas las armas de los distintos reinos, por un lado vienen las cadenas de Navarra, las barras de Aragón, el león de León, el castillo de Castilla, luego 100 pesetas, la corona y el yugo y las flechas, que son los símbolos de los reyes católicos, de la unificación de España por los reyes católicos. En el reverso viene el busto del general Franco, un busto de bastante calidad, Francisco Franco, un caudillo de España por la gracia de Dios, y la fecha, 1966, acompañado de dos estrellas, que son un poco lo que permite diferenciar unas monedas de otras. En las estrellas estas, en la izquierda viene el número 19, de 1900, y la derecha es la que cambia en las distintas fechas, que pueden ser de 66, 67, 68, 69 o 70. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el catálogo de los hermanos Guerra sobre el tema. Ya sabéis que el catálogo de los hermanos Guerra es el catálogo más sencillo y popular que hay sobre monedas, sobre todo de Franco y de Juan Carlos. Os dejo un enlace abajo para que podáis haceros con él. Bien, en este catálogo vemos que la moneda de 100 pesetas nos viene en la representación, lo que son los datos fundamentales de la moneda, que es una moneda que pesa 19 gramos de plata 800. El anverso con el busto del general Franco y el reverso, como ya hemos visto, con los escudos de los reinos y la granada, del escudo de granada en el centro, el yugo, las flechas de los reyes católicos. Bien, para diferenciar, todas estas monedas llevan la misma fecha, 1966, pero se acuñaron en distintos años, no solo en el 66, se acuñaron a partir del 66. Entonces, para diferenciar esos años, nos tenemos que fijar en las estrellas que hay a la izquierda y a la derecha, esta, y a la derecha de la fecha. En una vendrá siempre, en esta vendrá siempre el 19, y en esta vendrá la fecha de vacunación, el 66, el 67, 68, 69 en su caso, y 70. Bien, vamos a ver lo que nos dice el catálogo sobre precios y tal. Ya veis que, en principio, las más corrientes, que son las del 66, 67 y 68, que tienen tirada de 15 millones, 35 millones y 24 millones, solo les da un precio, si están sin circular, de 12 euros como valor numismático. Ahora, respecto al valor que tienen como almacenamiento de plata, que serían todas las monedas estas del 66, 67 y 68, que están en un estado muy bien conservado o excelentemente bien conservado, o incluso simplemente bien conservado, os puedo decir que en la actualidad, que estamos a 3 de agosto del 21, se están pagando de media unos 10 euros por cada una. Si tienes mucha prisa en venderlas, igual tienes que bajar a 9,5, y si puedes aguantar, incluso te llegan a pagar 10,5 o 11. Bien, la vemos... Bueno, aquí hay un dato que a mí no me concuerda mucho con lo que suele pasar. Según estos datos de tirada, teóricamente la tirada más abundante es la del 67, la de 19, 67, que tiene 35 millones, pero la realidad es que yo siempre me encuentro muchas más de las del 66. Luego tenemos la del 70, que evidentemente tiene una tirada muy bajita, de apenas un millón, por lo cual es bastante más raro encontrársela, y entonces aquí sí que diferencia entre el valor en muy bien conservadas, que le da un valor de 12, excelentemente bien conservadas, 16, y sin circular de 25. La realidad es que esta moneda se vende entre 15 y 20 euros, teniendo en cuenta 15 sería en muy bien conservada, y 20 en sin circular. Vamos a ver un poco lo que son las variantes. La variante fundamental y más cara que os podéis encontrar en estas monedas, que veréis que es difícil encontrar, se refiere al año 67, es decir, a la que tiene la estrella 67. Y en ella veremos que la leyenda que figura en el canto, que en el canto de la moneda figura una leyenda que dice una grande libre, pues en donde está en el reverso la palabra pesetas, la verbiatura de pesetas, nos coincide la palabra libre, cuando lo normal es que coincida en el canto la palabra una con pesetas. Bueno, pues en vez de coincidir una de una grande libre con pesetas, nos coincide libre, con pesetas, pues y la tenemos en un estado medianamente bien conservado, se puede pagar unos unos 600 euros. Yo no he visto nunca esta variante. Luego hay otras variantes que son un poco más comunes. Una de ellas es, bueno, en el año 1966 el 1, o sea, las que llevan estrella 1966, el 1 y el 19 está acabado en pico. pues si encontráis alguna que en vez de tener el pico, es decir, que el 1 sea así, sea un 1 recto, es decir, así, ¿vale? Entonces, bueno, eso se paga un poquito más, pero es una variante que realmente no sé, tampoco se busca mucho. bien, luego tenemos las monedas del 69, que son unas monedas que no se, no circularon nunca, luego, realmente, lo normal es que aparezcan en un estado sin circular, que están muy, muy falsificadas, muy falsificadas, realmente, la mayor parte, el 90% son falsificadas, y que se diferencian en que el 9 del 69 tenga el rabo recto o tenga el rabo curvo, es decir, que sea un 9 que sea con el rabo curvo, así, o un 9 que sea con el rabo recto, ¿vale? bien, la del 9 con el palo recto que es más cara porque supuestamente es más escasa, es la que más falsificada está porque esta del 9 con el rabo curvo es más complicada de hacer. Normalmente se suelen utilizar para las falsificaciones otras monedas normalmente del 68, o sea, que tienen el 6-8 o el 6-6 porque es el 6 y el 8 lo más fácil de transformar en un 9. Las del 6-6 evidentemente van a dar el cante porque van a tener el 1 en pico mientras que las del 69 como las del 68 como las del 67 como las del 70 tienen el 1 del 19 en recto. Luego realmente las únicas falsificaciones que podrían colar son las de hubieran utilizado una moneda del 68. Bueno, aquí ya hay teorías y veis algún vídeo excelente que tiene Ruiz Calleja sobre el tema pues dice que las que son auténticas del 69 con palo recto tienen aquí como una bolita y tal. Mientras que las del palo curvo pues lo que les pasa es que no se junta el 9 las auténticas bueno yo esto pues realmente no lo he oído nunca Ruiz Calleja sabe muchísimo de numismática y probablemente pues tenga razón pero la verdad es que nosotros desde el punto de vista del booleon el 69 yo creo que lo tenemos que apartar porque bien sea auténtico o falso lo vamos a vender a un precio superior y también yo apartaría las del 70 pues porque ya tienen cierto valor el resto pues simplemente los podemos dar por el valor del peso en plata bueno pues hemos clasificado este lote de 135 monedas en función de las que nos han salido por cada tipo de estrella y el resultado pues es bastante representativo de lo que habitualmente te suele salir en estos lotes que compras de forma indiscriminada los que más han salido las monedas que más han salido son las que tienen la estrella del 66 que han salido 66 unidades después la del 67 que es también bastante común que han salido 45 unidades con menos número de monedas tenemos las estrellas del 68 con 23 unidades y de 135 solo ha salido una moneda con estrella del 70 una unidad y luego bueno pues tengo aquí una del 69 que evidentemente es falsa que la he querido poner aquí para que la veáis una vez que hemos hecho esta separación en función de las fechas que es lo que tendríamos que mirar para ver si tiene algo de valor numismático que pudiéramos separar del lote que vamos a tener como simplemente Young Silver bien en principio para que tenga algo de valor numismático tiene que ser una moneda que esté muy bien conservada a no ser que sea un error de los más valiosos en concreto del año 66 pues quizás lo que podríamos mirar en las que están bien conservadas pues si alguna tiene el 1 del 19 que en vez de en vez de puntiagudo pues plano en las del 67 lo que tendríamos que mirar a ver si por casualidad habría alguna que tuviera el error este que es tan valioso que se puede llegar a pagar 600 euros de que la palabra libre que está en el canto nos coincida con pesetas bien ya os digo que yo llevo muchos años comprando estas monedas y jamás he encontrado ese error ni siquiera lo he visto pero bueno parece ser que existe bien las del 68 que veis que son un poquito un poquito más más escasas quizás si tuvieramos alguna sin circular aunque es difícil que esté sin circular si lo hemos comprado en un lote de estos pues quizás se podría separar pero bueno se pueden realmente llevar todas como Jan Silver la del 70 yo claramente la retiraba porque la del 70 sí que se puede vender por unos 15 16 hasta 20 euros si está en muy buen estado y la del 19 que da el 19 perdón la del 69 que evidentemente es falsa porque casi todas son falsas yo realmente no he visto nunca ninguna que pusiera en el fuego porque es auténtica sin embargo se puede vender pues por unos 30 o 40 euros pues porque bueno el falsificador también se ha tomado su trabajo y no es fácil encontrarla y le puede servir a alguien para completar la colección yo esta también la separaba bueno pues esto ha sido todo por hoy con las monedas de 100 pesetas unas monedas muy líquidas se venden con mucha facilidad y nada recomendaros que os suscribáis al canal y que comentéis lo que queráis en los comentarios para ver si entre todos aprendemos un poco más hasta pronto con las monedas